Un cortocircuito habría sido la causa del incendio. La emergencia se presentó casi a las 10 de la noche en la calle 30A con la carrera 56, cerca de la entrada al cerro Nutibara en un edificio de tres pisos donde funcionaban dos empresas. Teníamos una fábrica, una industria textil, otra industria de zapatos donde manejan pegamento y material combustible, entonces por lo que hace genera un incendio que es muy rápido. La conflagración comenzó en el último piso y rápidamente se extendió a los otros. Las llamas superaron los 15 metros y en medio de la emergencia, un trabajador que salió huyendo cayó y sufrió algunas lesiones que obligaron su traslado a un centro de asistencia. Se entró una máquina al cerro Nutibara y otras entraron por el frente. El incendio fue atendido por cuatro máquinas del cuerpo de bomberos de Medellín. Hasta el sitio se desplazaron dos ambulancias.